Música En el pavimento arrastrando los pies Su corazón hierve por última vez Tiempo vencido, hundido en las nubes Maldío el momento en el que existís Cambiaré lo habitual No me guiarás Cambiaré lo habitual Para vos es fácil mandarme a cagar La timba del día, dar con tu ideal Apuesto a que pronto caerás en robar La gran narilla de tu falsedad El infierno de ayer Puede empezar El infierno de ayer Puede empezar Para vos es fácil mandarme a cagar La timba del día, dar con tu ideal Apuesto a que pronto caerás en robar La gran narilla de tu falsedad No me guiarás No me guiarás No me digas que todo está bien Que no pasará nada más Cambiaré lo habitual No me guiarás No me digas que todo está bien Que no pasará nada más No me guiarás 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 No me guiarás